Bueno chavales, bienvenidos una vez más a PT, el juego más terrorífico del universo, os lo puedo garantizar Y bueno, pues antes de empezar a grabar esto, quería decir una cosa porque la verdad Después del susto que hice, bueno que me pegaron, es que ni tengo ganas de jugar Pero como vi que tuvo tanto apoyo con comparación a Aulas, FIFA y todo esto Pues voy a seguir grabándolo por desgracia para mí y por suerte para vosotros Y bueno, ahora sé que me tengo que volver a girar y me volver a asustar el tío Y he de decir que antes de volver a grabar, he entrado al juego y he salido literalmente 5 veces Porque no tenía cojones a jugar Así que espero que lo apoyéis mucho, ahora me voy a girar, sé que va a venir el tío, no voy a mirar porque ya sé que coño pasa Y ya está, hola tío, es que me siguen entrando, calor frío y todo Mira que he quitado el audio del juego y todo para no asustarme en este momento Porque ya lo hice en su momento en el que, bueno, lo tenía que hacer Y me sigo asustando, en serio, no sé por qué, pero me sigo asustando Bueno, vamos allá No sé, ahora ya no sé qué coño va a pasar Ya no sé nada más, no sé qué va a pasar, no sé qué tengo que hacer Así que lo más probable es que me asuste Y como vuelvo a pegarme un susto como el de la última vez Os digo yo que no vuelvo a subir y no vuelvo a jugar otra vez Bueno, como decía, os garantizo que no vuelvo a jugar a esto más en mi puta vida Porque en serio da un miedo que flipas Bueno, vamos allá Vale, sí, ya parece que ya ha cambiado, ya no está la tía Es que me da miedo abrir y todo la puerta, joder Se escucha una tele O la policía, no sé qué coño será Tú, es que esto da muchísimo miedo, en serio Mi sombra, suerte que es mi sombra Espérate que aparezca una detrás, ¿sabes? Y ya me cago vivo Escucha hasta el final Que apenas estamos comenzando ¡Ay! ¡Ay, que lo tengo detrás! Corre, corre por tu vida Que corras, coño Es que no se puede ni esprintar, eso es lo que no me gusta ¡Que no puedes esprintar! ¡Joder! ¡Esprinta! Es que sí, sí Ahora no tengo linterna No jodas Vale, sí, sí, sí Que tengo Bueno, lo que decía Tu gasiosa puerta ¡Ay, ay, ay! Que lo escucho otra vez por detrás Y es que no me quiero girar Coño, qué miedo Otra vez tengo que mirar para aquí Escucha, otra vez Escucha No, es que me tendré que girar otra vez Ya verás Por mis santos cojones Que me tengo que girar Y me va a pegar otro susto Voy, pues voy de espalda Lo siento Yo voy de espalda Ay, es que tío En serio Sufro muchísimo en este juego No puedo No puedo jugarlo Va a ser yo creo que el último episodio que grabe Ay, ay, que lo tengo detrás otra vez Lo tengo detrás Joder, otra vez me tengo que girar 20, 48, 63 ¿Qué coño es eso? Puta radio, que te calles Es que lo tengo detrás otra vez No sé porque lo estoy escuchando Mira detrás Ay, no, no quiero mirar tío Ay, si no tengo nada Me estás trolleando de mala manera Ay, es que tengo miedo tío Ay, 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 ay Qué escalofríos Tengo la piel de gallina Tío, de miedo que tengo Joder No, en serio Si me pego otro susto Os juro que ya no juego más a este juego Bueno, que es un juego de miedo Hay que decirlo Pero Esta vez no sale nada Pero me refiero a un susto De los buenos Como el que me pegué Justo cuando acabe el puto vídeo ¿Sabéis? Tú, quien ha encendido la luz Poca broma Está apagada, ¿no? Es que No lo entiendo, tío Me dice Mira detrás de ti Me he mirado Y no hay nada Yo estaba cagado Porque pensaba que me volvería a asustar Pero no Es que Estoy apuntando y todo Como la última vez Y no No pasa nada Vamos a intentar abrir las puertas Porque a lo mejor se puede Aquí Es de donde escuchaba el tío Pero no No se abre Ábrete, coño No, no No se abre, tío Joder Pues ahora decirme Qué coño tengo que hacer Porque En serio que no lo sé Hago zoom No pasa nada Es que He ido y he vuelto Como 20.000 veces Y no pasa nada, tío Claro Lo que quiero es que me relaje Y luego Me pegan y el susto Cuando ya no tengo miedo Porque estaba cagado Estaba cagadísimo Os lo juro Pero es que Tengo tanto miedo Que no me apetece Ni jugarlo En serio Pero es que ya no sé Ni qué pasa Se ha callado la radio Hace tiempo Y no sé por qué A ver No pasa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, tío! Qué miedo A lo mejor tengo que enfocar A la radio o algo ¡Ay, que lo tengo detrás, tío! ¡Ay, me giró, me giró! ¡Ay! ¡Uf! En serio Estoy cagadísimo Creo que voy a apagar el juego En serio Os voy a subir esta parte Y luego os pondré con otro vídeo Porque Estoy cagadísimo ¡Ay! Tengo un miedo Que flipas ¡Ay, ay, ay! Es que se escucha que está afuera Está afuera, tío Y no quiero mirar por la ventana Porque me va a pegar el susto De mi vida Tío, es que ¿Por qué se escucha Esa vocecita? Aparece que está muerto ¡Ay, ay, 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 tío! Joder, relájate un poco Es que ya no sé Ni qué tengo que hacer Hago zoom al lavabo Y como que no hay manera ¡Ay! ¿Qué coño? Si no ha pasado nada ¿Qué ha pasado, tío? Me ha asustado O sea, que Hago zoom Y me ha asustado Está haciendo zoom Echando para atrás Y he visto algo Os lo juro por mi vida, tío Que he visto algo ¡Ay, ay, ay! No, no, en serio Lo voy a dejar Porque Tengo un miedo terrible Esto no es bueno para el corazón No, a ver Ahora se me agir Es que va a estar detrás Algún momento Va a estar detrás Lo sé Me voy a girar 50.000 veces Y la 50.001 Va a estar ahí Me va a Asustar ¡Ay, qué miedo, tío! En serio ¿Y si miro por las ventanas? Que es lo que más miedo me da Pero A lo mejor es lo que hay que hacer Yo que sé Es que ya no hay otra alternativa ¡Ay! Es que qué escalofríos Escucho ahí a la tía Espera Lo que Hay una cosa que no he hecho ¿Y si tengo que volver para atrás? O sí Sí que lo he hecho Ahora Es que ahora ya ni lo sé Tengo tanto miedo Que lo olvido todo Estoy más Estoy más Esperando ahí A ver si me pasa algo Ahí, ahí, ahí A ver, vale Es que ahora Cada vez que me giro Estoy Cagado Ahora vamos a mirar los cuadros A ver si hay algo Yo que sé, tío Yo la escucho Es que escucho Que está todo el rato Por detrás Y tengo la piel de gallina Estoy cagadísimo Os lo juro Ya no sé ¡Ay! Un osito Qué bonito ¡Ay! ¿Qué coño? Así que Tenía que mirar el puto oso ¿Pero qué ha sido eso? Hostia puta Qué susto Me he cagado No No ha pasado nada Pero Me ha asustado Un montón No Si es que ahora Lo tengo detrás Por mis santos cojones Lo siento No puedo jugar No puedo jugar Lo siento Eh No puedo jugar más He jugado muy poco Pero es que no puedo Lo siento mucho Eh No puedo jugar más Lo siento Esto yo creo que va a ser El último episodio que suba Porque Ya está Lo siento Voy a pararlo ya Si veo que ha durado muy poco Os pondré con un episodio de Oulas Ahora ya Pero lo siento De verdad No puedo jugar Espero que os haya gustado Ya sé que Os ha gustado muchísimo El episodio anterior Que Comparado con Oulas Tiene muchísimos más likes Que he comparado con FIFA También Pero es que No puedo Así que bueno Pues como digo Si Ya ni me salen las palabras De miedo que tengo Si veo que Ha durado poco el vídeo Os pondré con el episodio de Oulas Y ya está Porque No puedo jugar Lo siento Así que bueno Espero que os haya gustado Yo paso ya de jugar más A este juego Darle a like Si os ha gustado Suscribirse Porque Este juego Da muchísimo miedo Así que bueno Eh Como digo Si veo que dura poco Os pondré Oulas Ahora El próximo episodio Y ya está Adiós El próximo episodio